Vamos cerca de las 525 solicitudes, hasta el año pasado eran 466 en el periodo únicamente nuestro. Yo creo que la página de internet es el primer acceso del ciudadano para que tenga información fidedigna del municipio y es una de las herramientas con la que cuenta precisamente la administración para transparentar, por supuesto, todas las acciones de gobierno. Siempre la información se distribuye en tres vertientes, en tres preguntas. Una de ellas es, por supuesto, finanzas. Todo lo que corresponde al uso de recursos, por supuesto, es de interés público. La capacidad de respuesta está establecida, de hecho, regularmente en 4 o 5 días se contesta una solicitud, aunque la ley contempla hasta 15 días. Los salarios públicos están abiertamente a disposición, por ejemplo, en la página de internet. Lo que en un momento dado se considera como información reservada es aquella información que se clasifica previamente como reservada, como puede ser la de seguridad pública, por ejemplo. Supongamos que alguien pregunte el número de armas, dónde están ubicadas las cámaras, por ejemplo, de Simón. Esa se considera como reservada. Pero todos los salarios que están a disposición y quien pida en un momento dado incluso hasta la nómina, la nómina se le da.